Ayer hubo una larga sesión en la Cámara de Diputados, pero en ninguna de ellas apareció Alejandro Moreno Cárdenas, a pesar de que él estuvo en redes sociales diciendo que estaba ahí presente. Pero sabemos que todo esto tiene un motivo. El diputado Noroña lo desquebrajó a Lito Moreno de esta manera. Termino, no hombre, de dinero nada, te lo regalo cuando quieras. Me sobra y no lo quiero. Sin diálogos, por favor. Termino, compañero. No, hombre, pero no tengo dos carros de carreras que ustedes celebran en sus aliados de 18 millones de pesos. No tienen vergüenza a clasistas y racistas. Piensan que los hijos del pueblo no tenemos derecho a nada. Les voy a decir, cierro, uno de sus apoyadores un día me dijo en el aeropuerto que yo debería viajar en la central camionera. Le dije, no, debería viajar en burro, nada más que te busqué y estabas ocupado. De ese nivel son ustedes. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, Alejandro Moreno Cárdenas no dio la cara. Tuvo miedo, se levantó de su curul y se largó porque en ningún momento subió a tribuna a dar algún mensaje. ¿Saben por qué? Porque lo iban a increpar, lo iban a callar. ¿Con qué autoridad moral se atreve a subir Alejandro Moreno Cárdenas a dar un discurso aquí en el Congreso? ¿Con qué autoridad díganme después de todos los audios que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ha exhibido? Alejandro Moreno Cárdenas, presumiendo en sus redes sociales. Él sí es el que le aplica de nada más la fotografía y nos vamos. Alito, desde el día de ayer estaba publicando en sus redes sociales. Ya estamos en la Cámara de Diputados, listo para la sesión, a darle por México. Dice, aquí andamos chambeando en la sesión de la Cámara de Diputados. Otro mensaje. Vamos a ver. Dice, aquí seguimos. Va pa' largo. Como que... Alito presumiendo lo que nunca ha hecho en su vida. Trabajar. Bueno, ni trabajar. He estado ahí nada más su presencia porque ni siquiera subió a dar ningún discurso. Antes lo hacía. Pero ahorita no. No tiene. Bueno, ahora vemos que sí tiene un poco de vergüenza porque ni a eso subió. Hacer el ridículo. Y ser un cínico. Dice acá, listo la votación. Voy en contra de que se militarice la Guardia Nacional. Y miren aquí presumiendo. Buenos días. ¿Descansaron? Nosotros seguimos aquí en sesión. Les dije que esto iba pa' largo. Y vean aquí presumiendo todavía más. Aquí seguimos. A las 6.11 de la mañana. Sigue la sesión. Aquí está. Seguimos dándole y vamos con todo. Trabajando por México. Venga. Bueno, así Alejandro Moreno presumiendo. Después a las 8. Aquí seguimos otra vez. Ya saben, amigas y amigos, prácticamente las 8 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados. Y estamos terminando prácticamente ya el debate. Estamos dándole con todo a favor de México. Siempre cumpliendo con nuestra responsabilidad. Muy buenos días a darle con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo. Así salía a decir Alito. Mi voto es en contra de la militarización. No seremos cómplices de que México caiga en un desequilibrio de fuerzas por la incapacidad del gobierno de Morena. Las tareas de seguridad pública se deben ejercer por una institución civil. Bueno, por una vez que se desvelen cada seis meses, cada vez que hay una nueva sesión. Dice, terminamos esta maratónica sesión una vez demostramos que las diputadas y diputados siempre estaremos del lado de México. Bla, 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 bla. Pues así, así Alejandro Moreno Cárdenas. Pero, ¿quien sí lo sale a poner en su lugar es el diputado Noroña? Vamos a escuchar. Va a acabar en la cárcel. Se los advierto. No lo vamos a perdonar. No lo vamos a tolerar. No lo vamos a dejar impune. No es un asunto personal. Es un asunto político. Es un asunto político. No sé odiar. Amo al pueblo. Amo la justicia. Amo la libertad. Y eso es lo que me mueve. Termino. No, hombre. De dinero nada. Te lo regalo cuando quieras. Me sobra. Y no lo quiero. Sin diálogos, por favor. Tómalo. Termino. Compañero. No, hombre. Pero no tengo dos carros de carreras que ustedes celebran en sus aliados. De 18 millones de pesos. No tienen vergüenza a clasistas y racistas. Piensan que los hijos del pueblo no tenemos derecho a nada. Les voy a decir, cierro. Uno de sus apoyadores un día me dijo en el aeropuerto que yo debería viajar en la central camionera. Le dije, no, debería viajar en burro. Nada más que te busqué y estabas ocupado. De ese nivel son ustedes. Tómala. Le pido al orador que concluya. Concluyo, diputado, presidente. Quería despertarlos porque los veía muy adormelados. Pero su conciencia no la puedo despertar, lamentablemente. Termino. Retiro las iniciativas. Y les deseo que puedan dormir bien con esa conciencia negra que tienen. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Vaya, duro mensaje del diputado Noroña. También en otro sentido, lanzó otro discurso el diputado Noroña muy bueno. Vean aquí. No se ve a Lito. ¿Dónde está Lito Moreno? ¿Dónde está? No se ve. Porque tenía miedo y se largó. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero iniciar manifestando mi absoluta solidaridad con la vicepresidente Cristina Fernández, que estuvo a punto de ser asesinada por la derecha, que hoy viene a arroparse aquí hablando de democracia. El fascismo, que siempre está presente en nuestros países. ¿Qué niveles de ignorancia tiene uno que escuchar en esta tribuna? Tendré que darles no una medicina, sino una clase básica de la Universidad de Teoría Política. Desde Hobbes, gran teórico del Estado, prácticamente todos los teóricos del Estado y de la democracia burguesa, han hablado de los estados nacionales como los que detentan el monopolio del uso de la fuerza. La derecha ha usado ese monopolio para reprimir. Primero el PRI y luego los paniaguados. Han usado a las fuerzas armadas para asesinar al pueblo, para masacrar, para reprimir, para hacer desapariciones forzadas. Aquí podría yo hacer una larga relatoría. Desde el 2 de octubre del 68, herida abierta, hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No, no, señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo. No hay, no hay un solo muerto en retenes militares, no hay una sola desaparición forzada. Cuando mandaron a la policía federal a provocar a nuestro gobierno, cuando se estaba formando la Guardia Nacional y tomaban el aeropuerto, me asombró que el compañero presidente sorteara todas esas provocaciones y nunca usara a la fuerza pública para reprimir. El compañero presidente y nuestro movimiento no somos represores. Fueron ustedes los que militarizaron el país. Fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria. Fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación y son ustedes los que en alianza con el narco siguen incendiando al país. Esa es la verdad. Y además han estado sirviendo la calla mente al gobierno de Estados Unidos que con absoluta hipocresía sigue siendo su pueblo el principal consumidor de droga del mundo. Usan el dinero de la droga para el ciclo de reproducción del capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los principales consumidores de droga del mundo y no hacen nada para desmantelar a las bandas de narcotraficantes de distribución de droga. No mueven un dedo, no lo tratan como un asunto de salud pública y son nuestros pueblos los que pagan con sangre y sacrificio. Lo dije ayer, 800 mil colombianos, 200 mil personas más, buena parte de ellos mexicanos, mexicanas, y son tan hipócritas que por un lado dicen que no sirve nuestra estrategia y quieren más represión y quieren más sangre y quieren más sufrimiento del pueblo y por otro lado nos acusan de militarizar al país. Hipócritas y mil veces hipócritas es lo que son. Nosotros tenemos que abrir un proceso de discusión para desmantelar al narco y al crimen organizado. Aguanten la medicina, aguanten la medicina. Van a tener su oportunidad de subir a tribuna a decir sus mentiras y sus necedades. ¿Por qué les duele tanto la verdad? ¿Por qué saltan como chinicuiles en Comal? ¿Por qué no pueden escuchar los argumentos y valorarlos en su justa dimensión? Yo ayer planté, hay que abrir una discusión para legalizar todo tipo de drogas, para quitarle el poder económico y el poder militar a los grupos del crimen organizado. Y vienen aquí a tribuna a hablar de comunismo que no ha existido nunca en la humanidad, de una ignorancia majadera y monstruosa. Nosotros estamos construyendo una república democrática, estamos construyendo una patria liberada, estamos construyendo un país de hombres y mujeres libres, porque como lo decía la gran Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque por más que les arda la izquierda, lo que quiere es un pueblo libre, que ejerza con toda firmeza sus derechos, su voz y su voluntad. Y como tenemos un pueblo libre, por eso van a ser derrotados una y otra vez, no sólo en las votaciones de esta noche, sino van a ser derrotados en Hidalgo, en Coahuila y en el Estado de México en 2023, y en la presidencia de la República en 2024. Porque son ustedes los que no entienden que no entienden. Larga vida al Ejército y a las Fuerzas Armadas sirviendo a la patria en labores de paz. Larga vida a las Fuerzas Armadas sirviendo al pueblo de México en los planes de emergencia. Larga vida al pueblo de México ayudando en labores de seguridad pública y a las Fuerzas Armadas. Y larga vida a nuestro movimiento que va a seguir arrollándolos en las urnas. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Vaya, vaya, vaya. Siempre su discurso arrollador contra la derecha del diputado Noroña. Pues así, Alito, tiene miedo, deja la curul y se marcha. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta a este video, comparte con tus redes sociales para que más gente se entere. ¿Tenía miedo, Alito? Déjame en los comentarios. Nos tenemos viendo hasta la próxima. Suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!